Instantes, Hostil 25 es una exposición que recoge en 60 fotografías los 25 años de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Hemos querido celebrar un homenaje, rendir un profundo homenaje a la orquesta y a todo lo que representa. Un homenaje a sus intérpretes, a sus profesores, a sus directores, a los abonados y a todo el mundo de la cultura de Castilla y León. En esta muestra se reflejan actuaciones de la Hostil en su antigua sede y en la nueva. Además de conciertos en las plazas más emblemáticas de la comunidad. La consejera de Cultura y Turismo, acompañada del director emérito de la Orquesta, Jesús López Cobos, ha inaugurado esta exposición que podrá verse en el Centro Cultural Miguel de Libes hasta el 2 de abril. Después recorrerá los conservatorios de música de Castilla y León.